INTRO hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Rayman Origins y veamos si en este vídeo por fin podemos alcanzar los 200 selectoons en este nivel tendríamos que alcanzar al menos si alcanzamos los tres va a quedar muy fácil alcanzar el último que queda en el próximo vídeo veremos las dos arcas que hay que rescatar y qué rayos nos van a dar por recolectarlas todas bien aquí se lo que hay que recolectar un mon... ay un corazón las cositas amarillas que ganan acá... me pierdo con tanto pescado para abajo hay algo obvio moneda estas plantas siempre ocultan algo... un corazón muy malo ya sin problemas sin problemas sin problemas perfecto nada por acá ya bien eso fue estúpido de mi parte vamos nomás no importa corazón y la parte oculta moneda que salió el corazón ya ya vimos que para arriba ya no hay nada así que sigamos bien ahí están esas piedras malas de veras se me había olvidado para acá debe haber algo no nada uy 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 se me había olvidado esas cosas feas uy 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 no sé qué sabéis uy por por acá no hay nada no por abajo vimos la moneda ous está impusazins está la medusa mala no sé si era mala pero la cosa es que si le haces la cabezza y si la tocamos igual nos daña ous yo así a los mato me dan Cositas Nada por acá Estas canciones son loquillas Por acá hay algo Bien, descubrimos una Ahora simplemente destruir los enemigos se forma muy fácil Pero hay pirañas, hay cosas feas, raras Y creo que... Ellos hacen el trabajo Ellos hacen lo que tengo que hacer yo O sea, puedo pasar simplemente volando hacia al lado Sin preocuparme Y de todas formas La lo completaré Así, lo completé Baila, baila con México, ¿no? Con esto nos faltan solo 3 Exacto, solo 3 cositas Au, au, au Au, 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 au Casi, casi, casi O sea, solo 3 Delectoons ¿Hay algo para acá? No, no, ya no hay nada para allá No, 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 pero, pero... No, no hay nada para allá Ya, bien Hay que ir con los ojos bien abiertos Que no se nos pase nada Que no se nos pase nada A ver, por acá se nos quedó algo Bien, le pegué a los 3 Todo bien por ahora Ya llegamos al barco hundido Nada por acá No, bueno, no puedo romper esa caja Nada por allá tampoco Volvemos al agua, corazón Vamos a explotar eso ¿Y aquí cómo lo hago para que no explote todo? Pero no, perdí la moneda Au, 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 au Perdí la moneda No importa, no importa, sigamos Rey, Rey, Rey Uy Bien, perdí esa moneda Esa moneda era bastante valiosa Recordemos que son 300 Para alcanzar la que nos falta De las cositas amarillas Au, 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 au Uy, ese corazón me va a dar hartas Bien, 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 bien Bien, 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 bien Calma, calma Por aquí debe estar la otra cosa que nos falta Oculta No, no, no Moneda, moneda sobre todo Ya perdimos una No podemos darnos el lujo de perder otra Puerta ¿Estamos bien? Un corazón nos ayudaría bastante para la confianza acá Casi Ups, 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 ups No, no, estas cosas feas ¿Pero por arriba debe haber algo oculto por acá? Nada No, 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 no Bien ¿Por arriba hay algo? No, bien, no hay nada No hay nada Se me hace por aquí de haber algo oculto pero no lo tomé Me faltan bastantes cositas amarillas ¿Pero acá? ¿Qué hay? Nada, ¿pero para arriba? Ah, hay bastantes cositas amarillas viven un rey No importa, no importa Nah, ya no importa, por lo menos partimos de ahí Está bastante fácil recolectar estas cosas No, 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 no importa, no importa, bien, bien, bien Bien, 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 recolectamos bastantes Solo faltaron dos Pero lo recolectamos ahora Ya Quiero matando a cada enemigo para que Eso, para eso mismo No, 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 no Ahora, bien Otra más, pero Bien, dos cuarenta Moneda, no di esa cosa fea abajo Ah Bien Ah Ya Ya, alcanzamos a recortar una que está por acá, ¿no? No hay nada No importa Uy, 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 uy Ay Ya, sí, fue mi culpa De aquí, porque estamos en Rey O sea, corazón Rey Ahí Ya No importa De igual Fue bien Estuvo buena Una buena Recolecta, iba a decir Una buena cosecha Pero Pésima ¿Escuché un help me? Eso significa ¿Sabes lo que significa? Que cajita en algún lado Estoy seguro que es un help me de cajita, ¿sí? No, pero ¿qué estoy haciendo? Dejado de inflarte A ver Vamos a pegarle otra vez para El estung O sea, la cosita Brilla Ah, perfecto Bien Bien, se había escuchado Había escuchado que alguien había dicho help me Y Bueno, precisión nomás Ahora Au Ahora sí, ahora sí Ahí sí Eso Ups Ups Bien Que no haya explotado en la caída Bastante bueno Ya, bien Ya, sí Las medusas Un corazón No estaría No estaría Además Sería bastante bueno De hecho Ya, y la moneda de abajo Uy, me pegó Igual Ya, pero sí Quedó tomada la de abajo Y estas cositas también Ya, la moneda Uy, casi chocó con las cosas feas Bien Uy, uy Me quedó una Oh ¿Listo? Vamos 18 más 18 más No importa No nos dieron nada Pero Uy, uy, uy Está peligroso Pero aquí lo hacemos Uy, casi me pega No debería estar comiéndome esta Porque ya No necesito más Esto es bastante arriesgado Lo que voy a hacer ahora Pero Uy, uy, uy Alejate el pez Bien, 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 bien Bien 3-43 Ah, me siento un corazón urgentemente Me llega un mensaje Un whatsapp Algo, no sé qué 3-43 No importa No alcanzamos Los que requeríamos Pero en lo de menos Sí, alcanzamos Bien Listo Con esto Completamos El nivel Absolutamente Bien A bailar Bien Aprete el botón muy rápido, yo quería verlo bailar un poco más a Rayman, que de hecho se ha pasado todo el juego bailando. O. M. G. A ver, veamos cuánto tiempo pide, para sacar el de completar rápido el nivel. 2 minutos 20, bastante largo, pero probemos. Vamos, vuela, vuela. Vuela, corre, 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 o sea, vuela en el agua. Aléjate, aléjate, aléjate. Aquí, cuidado con estos peces espadas. Uy, se me había ido esa cosa fea de las paredes. Eso es, hay que alejarse las paredes. Ya, 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 ya. Bien, 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 vamos rápido, vamos veloz. Como una gacela submarina. Vamos rápido. Sigamos al barco ya. Rápido. Vuela, vuela, sin importar el rey, es lo mismo. Y aquí, nadando, nadando, iba a seguir volando otra vez, pero da lo mismo de lo... Uy, 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 uy. No importa, no importa, no importa. Si no, si importa... Un golpe que devolverse todo el maldito nivel. Todo el maldito nivel. Ya, ahora sale. Nada, nada, nada. Nada, como... Este, el Phelps, ¿sí? Se llama Phelps, ¿cierto? El que nadaba muy rápido en las olimpiadas. Y después lo encontraron drogándose. Eso es, drogate, Rayman, drogate. Rápido, rápido, rápido. Voy a agarrar paredes. Uy. Vamos, vamos. Bien, cuidado con las paredes. Siempre se olvida que salen púas de la nada. Llegamos rápido a la parte... Ah, no, también no está el barco. Rápido. Nada, nada. Ya, llegamos rápido a la parte donde perdimos. Aquí fue cuando perdimos. Sí, hay que tener cuidado con esas cosas feas. Soltamos el shift un poquito, total. Como si... La copa es lo de menos. Lo importante son los L-Tunes. Uy. Me rascó la espalda esa cosa. No, 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 no. Casi me co... Me he olvidado que están estas cosas feas ahí. No, entra. Bien, llegamos acá ya. Esta es como la parte final del nivel. Pasamos por arriba para esquivar las medusas. Simplemente nadar rápidamente hacia el lado. Y esquivar los... ...obstáculos al final de esta parte. Aquí, aquí. Por arriba, sin importar nada, sin importar nada. Podemos alcanzar copita. Por debajo. Bien. Con nueve segundos. De ventaja para la copita. Eso. Ay, por fin. Por fin, ¿cierto? Por fin, con el nivel del delfín sin fin. Hemos alcanzado los 200 L-Tunes que nos requería para desbloquear las dos arcas de la alianza que nos faltan. Pero las dos arcas de la alianza que nos faltan los veremos en el próximo video. Que a lo mejor es el último porque no sé que nos va a encontrar cuando recolectemos todos los diamantes que nos salen de las arcas. Así que... Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.